Música La Valencia Dorivo Música Si su herida ya ha escrito el prego, yo no tengo que escribirla Si, yo creo que no Yo no tengo que escribir, porque si querían morir a sus hijos Y que la familia sea toda una Y todo se lo he hecho por las personas Música Siento muchísimas gracias de corazón a todos.